¡Suscríbete! No, usar el level browser Este, 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 este Voy a coger los que son los más valorados A ver, vamos a ver Vamos a jugar Es que aquí hay tantos, Dios mío A ver, vamos a empezar por la vieja Rob swing, venga Vamos a jugar un rob swing A ver, los controles Era shift, z y control Que lo estoy viendo ahora Y space, así que Venga, ¡Corre! Espera, eres gilipollas ¡Eres gilipollas, tío! O sea, Dios mío O sea, a ver, a ver, a ver Primero A ver Z, coge, coge cuerda Bien No, no Uf, uf No Oh, Dios mío Uy A ver Vamos Oh, no, 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 no Hostias, Dios mío O sea, Dios Ha hecho un aterrizaje forzoso, Dios mío Bueno, bueno No, no, no quiero resaltar el nivel No, 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 no Quiero salir, quiero salir, Dios Madre mía A ver, ¿qué más tenemos? Leadball extreme Vamos a probar ¿Esto qué es? Bienvenidos Eh, ¿qué pasa? Ah, vale, vale, vale No, no Oh Lol Oh 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 Ah, hostia Oh Un poco raro los niveles A ver Coge cuerda Cógela Bien Con una mano Eres un pro Eres un pro Puedo volar Oh, Dios mío ¿Qué pasa? Eh Pero A ver No, 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 no Tío, no Me he roto el brazo No pasa nada No pasa nada Vale Me he quedado ahí como un gilipollas Ah, Dios Ahí va, ahí va Oh ¿Puedo? ¿Puedo? Vamos Vamos Tú puedes Oh, Dios mío O sea, está flotando en el aire este hombre Este hombre flota Este hombre flota Vamos, cáete Vamos Dios mío, no sé qué está haciendo Bueno, a tomar por culo Venga O sea No No me ha gustado mucho Lo siento Te daría la peor puntuación A ver, ¿qué más tenemos? Rob Swing Ah, no Eso ya Pogo Jam Venga, vamos a probarlo A ver Vale, venga Vale, muy bien O sea No te partes Vamos a ver Es que me está estresando ¿Quieres ir hacia delante, coño? O sea Es tan Difícil Ir a Ir a Buah Buah Es tan difícil Eso Muy bien Muy bien Muy bien Eso es Oh, soy un super noob Oh, Dios mío Ay, ay, ay Oh, buenísima Buena Bien Hostia Vale, vale, vale Venga Vamos Buah, tío, no Pero, pero Tienes tanta fuerza como la del pedo de un marica ¿Sabes? Vale Tío Vete a la mierda Oh, ay Eso es Eso es Eso es Vamos Este tío es tonto Es gilipollas Vamos Ay, ay, ay Ay Buah, tío Vete a la mierda Buah Pero Pero No te hagas la tor... No hagas... No hagas el... Ay, 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 ay Joder Vámonos Buah Uff Ah, no Ah Bueno No habéis visto nada, ¿de acuerdo? No habéis visto nada Vamos a ver, eh... Rowswing No sé, a ver Voy a ver Vamos a pasar a la siguiente página A ver Entra en la caja 2 A ver ¿Cómo es? Vamos a ver ¡Uy, va! A ver Bueno, adiós casco No te preocupes Yo puedo Oh, Dios mío Ostras Eh, eh, eh ¿Qué pasa ahí? Uff Dios mío Oh Esto, esto, esto Land Battle Run Venga, venga, venga Vamos a probarlo Bien Oh, Dios mío Tengo un niño Soy padre Vamos, niño Vamos, hijo Vamos Somos un poli volador Mira, uy A ver A ver Oh, Dios mío Venga, venga, venga Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Bien, bien, bien Venga, 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 venga Dios mío Mi hijo no tiene cabeza Mi hijo no tiene cabeza Oh, Dios mío Perfecto Oh, Dios mío Oh Espera, ¿me he roto algo? ¿Me he roto algo? Vale El niño se ha roto una pierna Pero mira, vas a ver Cáete, cae, 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 cae Uy, vamos a volar, hijo Hijo mío, vamos a volar Uy Oh, Dios mío Increíble Venga Los 99 imposible Venga, a ver Hostia, tengo que elegir, a ver No, no No puedo A ver Y esto Hostia Uy, una moto Me mola, me mola Me mola la moto Venga, vamos ¿Lol? ¿Qué? Espera, espera A ver, a ver, a ver Primero, primero, a ver A ver O sea, vamos a ver No, no Cuidado Pero Ah, que no puedo Pero, pero vamos a ver Bueno, bueno Vale, 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 vale Vamos a hacer una cosa A ver, primero Salimos Vuelvo a entrar Y yo creo que hay que hacerlo con Con el hombre saltarín Vamos a ver ¡Nye! Ahí, ahí, ahí ¡Ah! ¡Qué he hecho! Oh, Dios mío Oh Dios, creo que esta noche no duermo Esta noche no voy a dormir A ver ¡Oh! ¡Ey! ¿Pero qué dices? A ver Vamos a ver ¿Soy yo o es que estoy ciego? Ah, coño Si es que hay minas ahí Dios santo ¡Vámonos! No, 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 no La mina no Vamos ¡Oh! Espera ¡Eh! Alto, alto, alto Vamos a ver He llegado, ¿no? O sea Vamos a ver En teoría He ganado O sea No me No entiendo, macho O sea ¿Qué cojones ha pasado aquí, tío? O sea ¿Qué cojones ha pasado? No entiendo A ver Vamos a ver Yo quiero algo de pelotas ¿Sabes? O sea A ver A ver si lo puedo encontrar A ver si encuentro algo por aquí A ver A ver, a ver Venga Ballthrough Venga Vamos a jugar este de ballthrough Que es el de pelotas Bien Vamos a ver 50 O sea Tengo que conseguir 400 puntos Y conseguir pelotas Pues venga ¡Pelotas! Tres bolas más, por favor Ah, no ¡Eh, je! 150 Vamos Va, 100 puntos Menuda mierda Vamos, quiero más Vale, otros 100 puntos 50 Venga Vamos Vale, tengo que conseguir unos A ver Coge la pelota Vale, no No Vale, ahí Ahí, a ver Tenemos que conseguir 200 Venga Uno Dos ¡Tres! ¡Oh! ¡Mierda! No lo he conseguido ¡Ah! Repetimos Venga, repetimos Repetimos Que este nivel me encanta Venga ¡Oh! 150 ¡Vamos! 200 Vale Ya tendríamos 350 Venga Eso es ¡Vámonos! ¡Pero dame pelotas! ¡Quiero pelotas, tío! ¡Quiero pelotas! ¡Por favor! ¡Madre mía! Venga, repetimos ¡Vamos! ¡Oh! ¡Venga, 100 200 ¡Vámonos! ¡Pero por qué nada! ¿Por qué nada, tío? ¿Qué dices? ¿No dame pelotas? No No, no me das pelotas Vete a la mierda A ver No Joder, no Yo de aquí no me voy Hasta que no consiga los Los 400 puntos No quiero Venga, tres bolas más Bien, 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 bien Eso ya me gusta más Venga ¡Uy, vale! 200 Bien 150 No, 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 no Joder, el de la mierda De la nada ¡Ah, tío! Otras tres bolas Por favor, dame bolas Dame bolas Es que estoy al tope O sea, he conseguido 400 puntos Pero entonces No entiendo este nivel, tío No entiendo No, no lo entiendo, macho No, no, no entiendo A ver Venga ¡Ay, hop! Vale, tengo 100 ¡Vamos! ¡Ah! 50 puntos ¡Qué mierda! Vale Vale A ver Joder, tres pelotas O sea, vale Vale, vale Vale A ver Esta Ya Uy 200 Venga, vamos Coge más bolas No, 50 no, gilipollas 50 no 50 no ¡Ah! Nada Otra vez, macho Un momento O sea, llevo como media hora Para intentar Pon Pon ¡Ah! Para poder intentar conseguir bolas, tío O sea, es que Es que no Es que no Vamos a ver Mi muñeco es gilipollas Mi muñeco es gilipollas O sea, vamos Vamos a ver Coge la bola ¡Oh! Venga Vale, tengo tres oportunidades Pero, pero es que ¡Oh! ¡Oh, rebote! 100 puntos Venga Tío Tío Pero, tío ¿Qué dices? ¿Otra vez 50 puntos? Es que no No me los tiran, mía No me los tiran ¡No! ¡Nada! A tomar por culo No, puñetero nivel Venga, coño ¡Joder! Por Dios Pero ¿Quieres coger la bola? ¿Quieres coger la pelota? Dios mío, tío O sea, me estoy estresando Me estreso Mira, anda, mira Lo siento Es un nivel que Me supera Me supera Esto es imposible A ver Off the wall Venga, vamos a probar off the wall ¡Hostia! No, no, no Cuidado ¡Uff! ¡Vamos! ¡Pero coge, corre! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Ah! ¡Estamos a punto! ¡Hijo de...! ¡Bah! ¡No, no, 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 tío! ¡Pero...! ¡Bah! ¡Pah! ¡No puedo! Es que no ¡Venga! ¡Vamos! ¡Pero! Es gilipollas El personaje es gilipollas Mira ¡Te lo mereces! ¡Te lo mereces! A ver, vamos a ver Happy Jam 3.0 No Este no me gusta A ver, vamos a probar Knackered No, a ver Rob Swing 3 ¿Este lo he probado? Sí, este creo que lo probé Bueno Voy a salir Voy a probar otro A ver, bueno Vamos a pasar a la siguiente página Eh... No, los 90 99,9 imposible Venga, va ¡Hostias! ¡Uff! Vale Bien, bien O sea, vamos a ver Primero Hay que recapacitar A ver Tenemos Tres arpones Una zona ahí atrás Extraña ¡Ahí va! ¿Pero qué? ¿Qué? 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 ¿Qué ha pasado ahí, tío? O sea, ¿había dos zonas de mapa? ¿O cómo va esto? No sé A ver ¡Olé! ¡Uff! Chaval ¡Oh, Dios mío! ¡Uff! Eso duele, eh Eso duele ¡Eh! ¡Hola, qué tal! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡Hostia, hostia, 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 hostia! Me estoy perdiendo Me estoy perdiendo Vamos ahí, 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 ahí ¡Bien, bien, bien! ¡No! ¿Por qué pones el puto culo? ¡Dios! ¡Ah! ¡No! Soy gilipollas ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, Dios! ¡Dios! ¡Oh! ¡Eh! ¡Hola, qué tal pringados! ¡No! ¡Me cago en la madre que lo parió! Vamos a ver A ver Seguramente alguien lo habrá hecho Y dirá ¡Yo no! ¡Yo lo hice, yo lo hice, yo lo hice! ¡No! ¡Venga, tío! Bueno, 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 bueno Mis vísceras ahí ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Eso es! ¡Bien! O sea, hay que hacerlo de tal forma Que no ¡Oh, Dios mío! Pero, tío, a ver, a ver, a ver Si es que esto es fácil, tío, esto es fácil A ver Vamos a ver ¡Hola! ¡Oh, oh! ¡No! ¡No, coño! ¡Su puta madre, tío! ¡Ah! ¡Que te calles el del coche! ¡Joder! ¡Mami! ¡Puedo volar! ¡No! Es que, ¿qué hay que hacer, tío? A ver, a ver, a ver A ver si lo puedo conseguir ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Me he quedado ahí! ¡Dios! ¡Su puta madre! ¡Ah! ¡Vamos a intentarlo! ¡Venga! ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Buah, tío! No puedo Esto es imposible Es imposible Bueno, voy a intentar un... A ver Vamos a ver qué tenemos por aquí ¡Impossible swing! Y lo dejo por aquí, chicos A ver ¿Hola? Esto, ¿qué hay que hacer? A ver, ¿qué hay que hacer? Primero, pregunta Restar A ver ¡Vamos! ¡Hola! 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 No entiendo No entiendo A ver Bueno, voy a probar otro nivel Crop swing 4 Venga Este, este Venga ¡Puedo volar, mami! ¡Uf! ¡Bien! ¡Pinchos! ¡Pinchos! ¡Bien! ¡Cáete como cual pájaro! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Puedo volar, mami! ¡Venga! ¡Woo! ¡No, no! ¡Oh, Dios! ¡Oh! Sencillo, ¿eh? Sencillísimo Bueno, amigos Pues espero que os haya gustado Lo que es este vídeo De Happy Wheels Que ahora me... Ahora no quiero en los comentarios No, lo está subiendo este tal Etcétera ¿Qué pasa? O sea ¿Sólo pueden jugar ellos Y los demás no pueden jugar A todos los juegos? Eso es un poco intolerancia Entonces, yo digo Pues si todo el mundo juega Happy Wheels ¿Por qué yo no voy a poder jugar Happy Wheels? ¡Hombre! Entonces Espero que os haya gustado Lo que es este vídeo Por supuesto Lo que digo siempre Comentad Suscribiros Dadle a me gusta a Fabrito Si queréis más vídeos de Happy Wheels Yo los intento hacer Y nos vemos en el próximo vídeo Así que Nos vemos chicos ¡Adiós!